En los torneos, ahí estaban levantando la mano. Seis buscando, llega el centro, atención, el rebote, gol. ¡De cruz azul! ¡Qué elegimos, gol! Golazo de Chacro Jiménez, impresionante. ¡Monumental! Se levanta como el que más hace el remata, picotea, pegada al palo. Implacable remate de cabeza, 1 a 0. El gol, el gol que quiera ser ligar a la máquina, el título de liga, doctor García. Se levanta como Dios, el momento justo, es más, salta ligeramente antes. La ayuda está espejeando para encontrar al marcador, no lo ve nunca. Remate fulminante. ¿Cómo se levanta Jiménez? Es lo que vale de este gol.